casa hielo sé que está muy cheta la base esa de investigación polar pero yo paso por favor no 100% tengo mucha piedra y madera O22 voy a hacer la base en el hielo ¿te parece bien? me queda nada para entrar ¿dónde estáis? en el donde voy a hacer la casa O22 O22 vale en el anillo ¿no? si me disparan con arco me van a matar tío me van a quitar el hielo tío la mierda ese aguántame tengo una piedra voy a cortar piedra me hago flechas ¿estás llegando aquí? voy por Q20 bro saliendo de los post estoy yendo a pillar una piedra voy a hacerme flechas voy a hacerme flechas aquí de adelante voy de camino ya para el hielo vale pues yo ya tengo para hacer las tartes tío hay que matarlo si no se ha hecho la casa ya salta eres tú el que va con plano va a construir va a construir ¿tiene arco? tengo un oso aquí al lado espera que tengo bro que me mata si no viene estoy yendo estoy yendo ven hacia mi hacia O22 bro vale voy creando grupo está construyendo está construyendo ha construido ya madera ha puesto armario creo ha puesto armario está aquí está aquí sí sí picazo 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 muerto me muero me muero me muero levántame ahora hay que picar esto ahí curame curame hay que picar esto hermano toma ¿tienes lanza? no pero me puedo me puedo poner yo estoy haciendo dos o tres lanzas voy a pillar madera déjame un hacha vale espérate yo voy a hacer la voy a saquear al lado no no puedo tiene que ser aquí hay que picarlo vale voy a por madera déjame el hacha bro toma yo estoy haciendo ya un puño de lanzas ¿vale? cuatro lanzas Neylan tienes que llegar Q21 tienes que mirar que no me venga nadie voy tiro este árbol y voy este sitio es buenísimo ¿tenéis cinco huesos? no yo no tengo nada tengo 25 esto está ya a na vamos grupo mira que no venga nadie ¿tenelas? full farming y hacemos los armarios que este va a venir a joder tranquilo construyo cancelo esto aquí no van a venir a raidar pero vamos 10% eso es lo que yo quiero sí, sí, sí encima 24 horas que te hace pues pues vamos fresco, fresco a picar a full que hay que poner el armario antigriffeo Neylan tú ponte 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 full madera déjame la mena a mí los dos full madera ¿qué es lo que más vamos a necesitar? tírame tírame 12 de piedra veo dos tíos viniendo hacia aquí con arco pues yo voy a 20 de vida 36 3 3 nos van a poner armario ya lo verán vale, no vienen se van hacia N vale, yo me voy a intentar meter en casa que llevo un piedra ¿vale? vale vale voy a ir preparando y antigriffeo ¿vale? vale, y me vienen otros dos por aquí arriba donde estoy yo por el acantilado y estos tres se están entrando al hielo ¿eh? ¿vienen? por allí por el fondo por 330 no, pero se piran se piran vale, yo a mí me vienen cuatro por aquí por la derecha a todos vale, vamos por adentro vale, te espero adentro por el 120 viene un 4 oh shit ¿te da tiempo a entrar? oh shit vale voy a hacer otra puerta no quiero que nos pongan armario hermano no veo a nadie voy a seguir pillando madera yo qué rica la manzanita hostia ¿sabes a quién la quita la base? ¿a quién? al que le rellamos por dos veces ¿sí? y dijo que habíamos gastado un montón de pepos en su búnker ¿por qué se joda? vale para este lado uno recuerda de ese de verdad que que raro se ve tío no me gusta nada es cuestión de que me acostumbraré al final pero no me gusta nada a los dos grupos si nos pasa por aquí a mí esto que ya hemos construido claro eso dicen para qué vamos a perder el tiempo la gente quiere avanzar y más que hay bp es una mierda tío no me gusta que haya bp yo te lo dije anoche bro por si al final querías jugar aquí o no pero es que otras veces sí que han huipeado si me hubiese dicho el severo antes yo sabía que había bp es que ya no es solo no es solo los colores los tengo tocado es que veo o sea no voy a 180 y no va fluido ¿este saco rosa de aquí es vuestro? no yo no tengo ningún saco por aquí o lo voy a partir aquí no se pone saco ni Dios pero ni Jesucristo se va a poner saco pues ya este sitio está guapo ¿sabes? oye oye que ya pego el fresquito sí 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 me estoy congelando esta vez no lo hubieras hecho eso eso que es congelando me estoy congelando congelando será catalán hombre o ha vencido no tienes armadio estoy grafiteando ¿tenéis madera? sí no yo te he tirado échame ehm hostia se ven las cosas azul en el suelo bro a ver a ver apaga será la silueta sí la silueta ahora se ve azul bro que han tocado gráficos que te lo digo yo vosotros no lo notáis porque por la pantalla o algo no lo notáis alumbra ehm autorizo ¿eh? oh shit se está haciendo el armario bueno pues ya tenemos los cuatro principales ya me da igual ¿sabes? vale autorizado queda ahora que un poquito abre que pega el fresco vamos los muertos que hay frío que pega el fresco como todo un momento se ve muy azulado todo bro ese ciervo tiene que morir ¿sí? le he dado una y yo dos muerto ¿dónde está la gasolinera? para allá vamos podemos ir haciendo barriles mira un pavo barrileando en 3.40 lo veo ah si esto es un coche bro se pira todas las menas de piedra las voy a pillar dale se pira se ha comido la flecha yo creo que puedo entrar al este al aeródromo si me hago las botas de sapo vamos a entrar yo tomo 13 de protección y yo 12 venga vamos tomo unos guantes unos guantes tira ahí uuuh cuantos barriles hermano mira a ver si con el gorro se puede centrar hay aquí un lobo dos lobos esos lobos moren instantáneamente ¿dónde está? tres lobos instantáneamente muertos ese ha salido corriendo tío ese si le das también ese también salen corriendo hermano si siempre se te tiran están muy lejos ese se te va a tirar cuidado he fallado vale tío y se queda dos de vida ¿sabes? oh muellezico si ya puedo entrar no tenes oh 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 esto es lo que yo quería esto es lo que yo quería si pillas madera No tenéis nada de reciclar que de madera Yo tengo un barrilete, creo que da madera Tengo hacha, tengo hacha O una lona Tengo un parterre, déjame que meto el parterre Para que salga un arco el Neylan, más que nada Las cuchillas guardadmelas, eh Tengo madera Ay, tiene madera esto Que está recién respawn Escúchame Aquí tienes Neylan para hacerte un arco Yo me voy haciendo un saco ya, eh Voy a pillar madera yo Aquí a casa ahora de una Las cuerdas de la torre esta no había nada Serían Jesucristo Vale, pues guardo seis cuerdas Y aquí vamos a quemar eso, tío Vámonos, que vamos con esto ya Ahora cuatro menas Lo dejamos quemando, bro Y spameamos esto Pues eso, eso Vamos aquí en mitad de la aeródroma Hemos matado cuatro, bro Eh, mira una casita que se han hecho ahí Bro, yo lo que haría, en cuanto podamos Comprar una tarjeta azul Venga, eso es lo que voy a hacer Lo primero, hermano Give me wood Tier one Y ballesta Tire usted esta Yo voy haciendo tres hornitos Venga, vamos Pasamos Eh, pasamos por gasolinera Y luego aeródromo Venga La tarjeta verde necesitamos Si estamos ya dominando, compañero La verde no nos sirve para nada En verdad, Neylan Ah, bueno, sí Para aeródromo Para tarjeta, sí Es verdad Derecha, derecha, derecha Ese yo creo que no se ha visto ya, eh ¿Se ha escondido detrás? Se va a quedar ahí, eh Cuidado que puede tener EOCA, eh Creo que está esperando, eh Lleva a Heal Yo también Lleva a Clavo Me ha matado Full, full Lleva una, eh Me está looteando en mi cuerpo Muerto Necesito, venda Vale, voy para allá Que tengo un saco medianamente cerca Vale Voy a reciclar para curarme, eh Vale Yo necesito a la también ¡Noooo! ¿Qué pasa? Looteame ¿Qué pasa? Se me ha congelado la pantalla, hermano Recijo cuerdas o nos vamos Han tirado un árbol aquí al lado, eh Voy para el tejado, bro Vámonos, vámonos, vámonos ya Cosas que pasan Me mata a mí también ¿Os han matado con todo? Sí El mismo, con pistola de clavo, bro El Dalila ese Vive en el 2x1 de ahí al lado Pues ahora le petamos Si nos hacemos EOCA lo petamos, yo creo, eh Sí, sí Hay que matarlo Metele cooldown y lo petamos Lo veo Acabo de respawnear Vive en un 2x1 hacia donde va él Sí Que le he visto yo meterse ahí al pavo Vaya va Sí, sí Le he visto yo meterse ahí al come mierdas Sí, sí, está entrando Oye, pues Solo tiene una puerta, eh Tío, respawneo en el saco Y tengo un gilipollas disparándome No, no, tiene dos puertas Pero se dejó una abierta, bro Vamos a hacernos una pistola de clavo y vamos Está haciendo pólvora, pues, ¿no? Se ha hecho toda Vale ¿Cuántos cartuchos te salen? Aquí hay más para hacer Hay que matarlo con la puerta abierta entonces Si no sale mucho Venga, vamos para allá Ese no sabe con quién se ha metido Oye, aquí están los primos del pampo Sí, tío, están stalkeando todo el rato Sí, sí, todos de aquí Le están dando info Llevo 66 cartuchos encima, eh Vale Este es, ¿no? Sí Sí, el del 2x1 ese El asqueroso este Y espero que no tenga para poner una puerta de chapa Si no, GG Hombre, se ha hecho dos pistolas de clavos el colega Entonces, puede ser que la segunda puerta sea de chapa La primera es de madera Yo creo que se no está dentro Eh, acaba de poner algo, una caja Tiene las dos de madera Vale, tiene agujero en la puerta Poner alguien en la I Yo conforme salga Hay que partirlo, eh Con la puerta abierta ¿Sale? Muerto Ya tengo vallesta Pistola de clavos, pilla Es igual Hay que meterle cooldown Salid corriendo, salid corriendo No, 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 no Salid corriendo, no, no Salid corriendo Salid corriendo Salid corriendo Hay que meterle cooldown, bro ¿Volvés ya? Yo creo que se va a poner una puerta de chapa Es que si le petamos ya de una Hay que meterle cooldown Jodas, eh ¿Qué? ¿El lobo? Un lobo, tío No Tiene puerta de garaje Tiene puerta de garaje, chavales ¿Qué hacemos? Olvidaros Puerta de chapa ¿El lobo? Nada, nada, nada Mira, la ha cambiado La acabo de poner ahora Puerta de garaje y puerta Vámonos, 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 bro Vámonos ¿Queréis ropa? Yo Todo de casco Llevo 45 cartuchos encima Es igual, bro Llévatelo Vamos, eh ¿Un tío picando a la izquierda? Sí, lo veo Creo que va a haber gracia nuevo Vamos a perder el tiempo ahí Yo voy a intentar acortarle Lleva una Lleva una No lo veo, se ha tirado para abajo yo creo, eh Vienen sus colegas a ayudarle Está aquí abajo Lleva a hit, hostia Hostia, tío Estoy muerto Ya, estoy muerto Yo muerto, eh Madre mía, que baito nos ha pegado, bro Oye, pues, viven en un 2x2 de mierda, eh Vámonos, Neyland se ha mandado Tiro, 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 tiro Está haciendo la base polar ¡Eh! ¡Eh! Está baiteando Puerta abierta 100 de tela y todo Os tiro todo aquí Como cierre me meto en el airlock Muchos sacos bro Necesito que me paséis cartuchos por la puerta Voy a por los cartuchos Hay que reventarle esa puerta Muchos sacos Voy a por la deoca Tenemos 5 Estoy yendo por la deoca Me estoy curando Ya está no tengo más Llevo 60 cartuchos para allá Tírame la deoca y si quiero irte cuidando yo Y me cubres Bro ¿Cuántos sacos? Oye no le atraviesa la cabeza a uno O el cuerpo Para que me paséis los cartuchos Solo hay que petar una bro Sí una de madera Doble Es por eso ¿Por qué no hacemos la del arco? Como la del arco ¿Habéis cogido todo lo que he tirado fuera? Sí, yo estoy Vale La del arco Pues atravesad vuestro arco Os mato Y me paséis las cosas por el cuerpo Va ¿Me ves? Espérate, espérate Que estoy picando el saco Tienes que apuntar con el arco Tienes que apuntar con el arco Y mirad un poquito para abajo Que te atraviese la mano Te veo No te estoy dando, ¿no? No ¿Ahora? No Levanta los brazos un poco Ahí ¿Ahora? No ¿Ahora? No Vale, que te pegue mucha... Mátalo ¿Lo lo teo? Me está looteando alguien Espérate, no veo, bro Vale, le veo los pies Remátalo, remátalo, remátalo Vale, tengo tu cuerpo Pásame cartuchos Madre mía Es que soy Jesucristo Toma Toma Pilla todo Vale, espera Déjale al neila si estoy puesto Y voy a hacer cartuchos Vienta a lootear Os paso cositas Os paso arcos Vale, déjalo Os paso cositas Cosas que me voy llevando cosas yo Bueno, así Llévate a cosas a casa Llévate la clase eso que tenía yo encima Si quieres Sí, yo puedo Que Jesucristo es primo mío, chavales Vale, estoy en la nail gun ahí, ¿vale? Y cositas Hay que petar rápido Para poder pasaros las cosas Ese mismo cuerpo Cuidado Madre mía Que eran cinco, bro ¿Sabes? Cinco sacos Cinco sacos Bueno, cuatro en verdad Aquí Bro, me he metido dentro Con una pistola sin cargar Menos más que eran malos, bro Me pegaba un tiro y me mataba Tore, si pulsa Ya, eso estoy haciendo zararo Pero no funciona así Ya viene el pavo de la pistola de clavos, tío ¿Sí? Para matarlo No, se pira, se pira corriendo Yo estoy en cargar Vale, Tore Te voy a hacer un corco en nail Las cartuchas Ahora te voy a dejar Un hornito Level uno Hostia, que es un dos por dos ¡HOLO! ¡Oh! Oye, vigilar Vale, armario abierto ¡HOLO! Corre, corre Suéltame cosas en el armario Tened mucho cuidado Que nos pille ese tío, ¿vale? Sí, yo me pillo Esto es muy top Me voy contigo yo, ¿eh? Me voy contigo yo Pilla lo bueno Que oscura, ¿eh? Más cosas os saco, ¿eh? El pavo detrás ¿Dónde? Pucha, 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 pucha Izquierda, izquierda Me mata, bro Me tiene hasta la... ¡Mete las cosas! ¿Las has pillado tú todo? Mucha ha muerto Menos más, bro Alumbra, alumbra, alumbra ¿Alumbro? Tú tienes nail gun ahí, nail gun, ¿no? Soy yo el que va Bro, iros No tengo pistola de clavos Voy a meter más cosas ¿Estás ahí los dos? Sí Sí, yo estoy Vale Oye, más malo que le hemos quitado, ¿eh? Mira, 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 mira Pero espera, que viene más, ¿eh? Vale, la caja La caja me viene muy bien para mi casa La he tirado ahí Esto a la mierda Esto me lo llevo Esto a la mierda Debajo tuyo Ya tenemos motosierra para pillar madera, hermano A tope Está otra vez Está otra vez Está otra vez de encima ¿Has metido más? ¿Hay más? Espérate, voy a sacar más cosas Sí, sí, sí Dicen, llévate hasta el horno ¿Qué te crees que lo voy a dejar ahí? Espérate ¿Y esto? Hay que hacerlo rápido Voy Voy Pilla el cuerpo Esta motosierra no está al agua Venga, toma Tenéis que volver ahora, ¿eh? No me cabe nada a mí ya, ¿eh? Vale Píalo, píalo, píalo Recojo Venga, volvé Pues espero Bro, que tenían hasta para poner puertas de chapas, ¿sabes? ¿Soy vosotros? Sí Avisad Vale, dale Equípatela, Divi, de primero Equípatela Ahí está Venga, que va Mi equipo Por favor, que se devuelva Venga, ya está Píllate mi equipo, Neylan GG Primer raideíto complete Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Amado en el cinco A darle paso a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos